Nueva Izquierda, corriente interna del PRD de Sonora, impulsarán el Consejo Político Nacional del PRD que el Frente Ciudadano por México participe en las elecciones del 2018 como coalición electoral y de gobierno. Carlos Navarro López, dirigente de Nueva Izquierda, indicó que las reuniones serán este sábado y domingo en la Ciudad de México. Justificó que la coalición electoral y de gobierno permitirá determinar qué se hará durante las elecciones y qué puestos de gobierno se ocuparán en caso de ganar. Sí, el Frente Ciudadano por México es una propuesta que no tiene una figura legal para materia electoral. En el tema electoral ocupamos una coalición electoral que es la que se va a proponer que se apruebe mañana, sábado y domingo hay dos consejos nacionales del PRD. En uno se va a discutir y seguramente aprobar esto de transformar el Frente Ciudadano por México en una coalición electoral y de gobierno. Navarro López, además dijo que para designar al representante del Frente Ciudadano, se propone una elección interna, por lo menos en el PRD, para blindar el proceso de factores externos. Encontrar una propuesta donde participen democráticamente, por ejemplo, todos los afiliados de los partidos participantes. PRD tiene en su padrón alrededor de cuatro millones de afiliados. Eso lo pueden ver en las publicaciones del Instituto Nacional Electoral, cuántos miembros tiene cada partido. Es una propuesta que estamos viendo nosotros. Añadió que en el Consejo Político Nacional del PRD, del día domingo, se lanzará la convocatoria para los interesados en puestos de elección popular federal. Tameo López Rojas. Noticieros Televisa Sonora.